¿Qué es el aspecto trasladado al orden jurisdiccional por un colega docente de pedido de Ocabado? Bueno, en principio, señalar y puntualizar que el aspecto trasladado al orden jurisdiccional por un colega docente de pedido de Ocabado fue con la pretensión de generar un nivel salarial igualitario en el entendido de que igual trabajo, igual salario, obviamente dentro del contexto universitario. En atención a esa postura reclamada en el recurso de acción de amparo, el tribunal que conoció de ese procedimiento ha resuelto, sin ingresar al fondo de la problemática, a que se resuelvan en instancias universitarias, que a criterio nuestro como institución es el correcto. Por consiguiente, observando esa resolución judicial, el rector, en legítimo y legal uso de sus atribuciones, ha generado una resolución rectoral, que es de conocimiento de toda la comunidad universitaria, que ha dado lugar a que se traslade para su validación al honorable consejo universitario, que es la máxima autoridad de co-gobierno dentro de nuestra superior casa de estudio. Dicho consejo universitario, convocado legítima y legalmente, con el quórum necesario, por no decir todos los asistentes, en mayoría 31 votos a favor, 12 abstenciones y 8 votos negativamente, se ha aprobado la resolución electoral, por donde se determina la titularidad o titularización de los docentes extraordinarios, en los que se encuentra el suscrito inclusive, siguiendo, por supuesto, los procedimientos normativas adecuadas en consejo universitario. Por ende, creemos y estamos seguros que no se ha violentado normativa alguna, que todo es legal, mientras no se diga lo contrario, a través de un nuevo pronunciamiento del, precisamente, el honorable consejo universitario o del Congreso. En tal razón, los colegas que nos encontramos dentro de esta coyuntura, debemos estar tranquilos al respecto.